Ahí, 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 ahí Ahí, ahí, ahí Ahí, ahí, ahí Tienes, tienes Tienes Abatido uno, abatido uno Sí, ya Enemigos En la zona Te tengo Ahí abajo, ahí abajo Aguas, aguas de la derecha, aguas de la derecha Aguas de la derecha Tienes, tienes que ir Tienes, tienes que ir Otro abatido Vámonos de aquí, vámonos de aquí ya Hay gente aquí abajo de la derecha Objetivo abatido Ahí lo vi, ahí lo vi, ahí lo vi Aquí abajo No te, ah sí, ahí sí Te tengo Wow Vienen de la derecha, más arriba de la derecha Sí, sí, sí Pero hay gente arriba, güey ¡Nos disparan! Estoy aquí, prepárense para avanzar Ah, estoy a la derecha, estoy a la derecha Oye, aquí aquí En el caso está abajo ¡Nos disparan! ¡Muerto! 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 Muerto! ¡Muerto! Ya, ya Ya, ya Ya, ya Ya, ya Es que ese lugar es de todo Acá, 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 acá. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Pepecate, 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 pepecate. UAB, aliado arriba, iniciando búsqueda. Acá ahí, ahí está, ahí está. Un disparo. No, 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 no. Pero, no están en el gas. Tenemos mucho por recorrer, en marcha. Qué biocía que se paró, sé que se paró un tantito por qué. Mátalo, remátalo, remátalo. Quedan menos de 10 enemigos No Ya estoy bien, ya estoy bien No Queda uno, queda uno, está enfrente No está en vivo Está enfrente de Diego, está enfrente de Diego Se metió por el puente, se metió por el puente Se metió, se metió Arriba Ya no, ya es el último, ya es el último Ya es el último Agüevo 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 ¡Pinche, Diego! ¡Me quito ahí! ¡Sí, güey! ¡No puede ser, güey! ¡Van a salir, cabrón! ¡Pinche primer lugar, perro! ¡Perro! Mira, Omar dice que salieron, güey, la putada. ¡Mite grande, por favor! Ya no la firmaste, güey. Te dije, ten la mano del valiente famoso, güey. ¡Qué buen aniversario, eh! ¡No mames! ¡Te chingamos, perro! ¡Te chingamos, perro! ¡Asqueroso! ¡Perro! ¡Te chingamos, perro! ¡Asqueroso! ¡Muy bien!